¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tomás, ¿a quién se le ocurre este ritmo tan maravilloso que me va a acompañar pero de aquí hasta que me muera? El suki, un desorden internacional, salió en el estudio, sí, como una cosa mágica. ¿Y qué significa el suki? Bueno, el suki tiene muchas traducciones, pero en la nuestra suki es música, risa, unión de todas las razas, estar junto, bailar, gozar. Oye, ¿tú sabes qué es lo que me llamó la atención, además de lo pegajoso del ritmo? Es ese videoclip que te lanzaste, Tomás, con grandes estrellas, estrellas de las redes como Peter Anguila, este hombre Erick Estrada, que aparece vestido como chip patrón ¡Alicia Suki! ¡Alicia Machado! ¡Alicia Machado! ¡Alicia Machado! Entonces, quisieron aportar conmigo este video, de todo corazón lo hicieron. Y me imagino que la pasaron horrible haciéndolo, porque es que se nota. No, fue rico, fue rico. ¡Claro! Fueron en 5 días en 11 localidades en Miami. ¡Guau! Y entonces, cada día, igual, la energía esa de suki, la playa, tú sabes, Miami, el carnaval, esa gran fuerza de la música, de los ritmos que pusiste suki. De ese desorden internacional, que es tu suki maravillosa. Y no pueden faltar las suki girls, las chicas suki. No, con sus pelucas. Sí, porque quiero ponerle pelucas de colores tan hermosos. Porque es como es carnaval, es vida, es una magia el suki. Entonces, muchos colores. Los colores estos son bonitos y el color negro que no puede faltar. No, yo te voy a decir algo, que yo envidio el Ravior y siempre se lo digo a Valentina en este programa, Tomás. Tú tampoco deberías venir más, ¿oíste? Porque a mí no me vas a venir a focar yo con esta blancura tan terrible. Mira Tomás de mi vida, ¿qué es lo que más te gusta? Porque además te has presentado en la calle 8, en teatros internacionales, de toda esta profesión que escogiste y que para ti ha sido además tan pintoresca, tan llena de buena vibra. Bueno, lo que me gusta es trabajar la música, hacer música todo el tiempo en 24 horas. He trabajado con muchos artistas y ahora me tocó, trabajé con Ricky Marty, con la parte hispana, con Cheyenne, con Gloria Estefan. Con los americanos trabajé con Bruce Pinting, Snow Doggy Dog, Playboy Play. Entonces ahora me tocó hacer mi disco solo con latinas, con gente latina y esa es la parte más feliz que tengo, ¿sí? ¿Hasta dónde quieres que llegue el Suki? Hasta que se rompa la cuenta en el banco. Eso me gusta, eso me gusta, definitivamente importante. Tomás, ¿cómo manejas el estar de gira promocional en presentaciones en vivo? Es cansoña y el Suki además es un ritmo que necesita la alegría, la sonrisa, la buena vibra que la tiene además. Ajá, bueno, concentrado y con mucha energía, energía positiva siempre. ¿Café? ¿Hay café también? Tomo café, sí. Claro, café cubano, café cubano se falta. ¿Qué dicen en tu isla maravillosa de todo el éxito que estás teniendo? Bueno, yo creo que Suki llegó a Cuba ya, por lo menos a mi ciudad, pero todavía no he tenido muchos mensajes, pero creo que cuando llegue va a ser un buen servicio. ¿Hace cuánto tiempo no vas para Cuba? Vine en el 80. ¿Y no has vuelto? Volví a Cuba en el 2003. Ok, tienes unos 12 años que no va que es bastante. Sí, porque tengo a mis hermanos gemelos todavía allá y familias y cosas. ¿En serio gemelos? Sí. ¿Y no ha venido para Miami y dicen, eh, para Tomás y no es el gemelo? No, no, ahora viene. Ay, ahí va a ser lo que es bueno porque ya Tomás es imagina. Pero va a tener que aprenderse el Suki. Vino a hablar Suki también. Ah, bueno. Oye Tomás, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Oye, gracias por invitarme. ¿Estás en las redes? Estoy en las redes. Pueden ir, pueden ver el video en suki.soy. Ahí te buscamos. Y pueden ver a Tomás Díaz Music. Ahí se enlazan todo con Instagram, con Twitter, Facebook, todo está ahí. TomásDíaz Music.com. Maravilloso. Y si nos vamos a ver, ¿no es suki? Por favor, yo me tengo que aprender este paso. Vamos, vamos. Vamos a ver suki. Y todo mi casa también. Se paran y le dan. ¡Ja! ¡Esto, salió! ¡Esto salió! Traigo este ritmo, acaramelado. Se llama suki y se baila apretado. Te voy a invitar a gozar de este ritmo que voy a tocar. Suki. Suki. Baila suki. Baila suki. Oye papi, ¿qué es? Suki. Suki. No te aguante. Ven a bailar. Suavecito. Es jabón. Es jabón. Suki. Baila suki. Baila suki. Baila suki. Baila suki. Suki. Este suki está sabroso. Suki. Suki. Viene un poco rebaloso. Suki. Suki. Baila suki. Ah, es suki. Un desorden internacional. Agárrate que vengo soplado Vengo con el tumbao Estoy más que en pirao Quítate la payamita Y si te agachaste en cuidao Este es un quinta mandao Oye, el arrebato Gente, nadie te molesto Vengo soplado Vengo mandao Estoy en pirao Erizao Tomao Fumao Friqueao Desesperao Enlocao Arrebatao Viene, viene, viene suki mambo Dame mambo de lo que estoy soplado como una cafetera Tomasito, no toques nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video